Lo encontraré tarde o temprano Tarde o temprano Lo encontraré ¡Arigato! ¡Hambre! O sea, ya se puso tóxico el silver Te regalaron como calzón usado ¡Ven! ¡No me pelea, güey! ¡No me pelea! Yo estoy aquí cada vez que me dice ¡Ey, vente! Aunque esté descansando Voy para allá, para donde dice ¡Pero no me pelea! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ey, Christian! ¡Muchas gracias por esos tres meses! No dije nada, güey, porque me quedé ciego por un ratito ¡Anda está!